Yo ya no soy aquel que creías, el que te habrían dicho, nada de eso, descubrierme tú. Hola, ¿qué pasó? ¿Quién es adicta? Uy, pues, no sé, yo creo que desde siempre. Empecé a cantar con mi hermana cuando éramos en casa, cuando éramos pequeñas, ya la acompañaba a ella, que ya era cantadora, ya la acompañaba en los cintos colos, ya éramos pequeñas, toda la mañana. ¿Quién es que yo he trabajado alguna vez por cantar en esta parte ya? Pues no, ¿trabajaba en mi? Si te preguntan, no, no trabajaba en mi casa. ¿Por qué es que las personas puedan ir a la ciudad, puedan ser adultas? Por supuesto, por supuesto, claro, ¿tú te sientes artista? ¿Tú eres actor? ¿Tú eres actor? ¿Tú eres actor? Muy bien. ¿Y has hecho una obra de teatro? Sí, sí, sí. ¿Tú eres actor? ¿Tú eres actor? ¿Tú eres actor? ¿Tú eres actor? ¿Te ha gustado el concierto? Para mí, yo también quiero cantar más. ¿Yo tenía que cantar más? Julio, pues ya canta bastante. El protagonista es Julio Bustamante. Yo lo acompaño. Tiramos arreglos y le grabamos el teléfono de salida. Le grabamos el disco, le grabamos yo. Y le mando. Es muy bonito. Gracias, me encanta, que te haya gustado. Y ya lo nunca visto. Lo inventaremos los dos. Es algo muy pequeño que brilla por dentro. Algo muy delicado que habrá que cuidar. Algo que nadie sabría hacer funcionar. Y que por nada del mundo se puede parar. Tú acabas de llegar, así que te avanzas. Es algo muy pequeño que brilla por dentro. En una tierra salvaje, tan bella como tu madre. En una tierra salvaje, tan bella como tu madre. Sabe Dios que traerá. Chichichi, chichi, chichi, chichi. Es algo muy pequeño que brilla por dentro. Algo muy delicado que habrá que cuidar. Algo que nadie sabía hacer funcionar. Y que por nada del mundo se puede parar. Y que por nada del mundo se puede parar. Yo ya no tengo edad, ya no soy aquel que creías tú, el que te había dicho No queda nada entonces, no se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar